Murillo también informó que las lluvias han afectado 17 departamentos del país. El reporte en cuanto a la cantidad de departamentos afectados, 17 incluyendo Madrid, con afectaciones menores 5, incluyendo Masái, ayer se negaron varias familias en una comunidad de Masái. Después tenemos 30 municipios con afectaciones significativas y, entre ellos, municipios, como hemos venido diciendo todos estos días, de la costa Caribe Norte, de Zapolga, Guajajá, también estamos hablando de todos los distritos de Managua, la ciudad de Río Grande, Tortogalpa, y 27 municipios con afectaciones menores, entre ellos Masái. En total llevamos 32.420 personas afectadas por este periodo de lluvia intensa, y 6.484 familias, porque ahí estamos incluyendo todas las familias que están siendo trasladadas a los albergues en Managua.